hola muchas veces cuando hacemos una publicación no sabemos exactamente cuántas hojas nos vamos a gastar cuántas páginas nos vamos a gastar dependiendo de nuestra caja y de otras decisiones de diseño que tomamos a esto le dicen el cálculo editorial acompáñenme para mostrarles cómo hacerlo en InDesign y sacarle el máximo provecho a esta herramienta que es una maravilla bienvenidos para hacer el cálculo editorial necesitamos primero tener un texto entonces acá acá tenemos una muestra cierto digamos que es un libro cierto de ensayos copiamos simplemente el texto por ahora no vamos a aprender a utilizar los estilos que están acá sino que simplemente copiamos y pegamos como les contaba en la introducción el cálculo editorial es esencialmente cuánto espacio me va a ocupar en una publicación cierto con unas condiciones dadas de diseño simplemente copiamos y pegamos ese texto en una en una ventana cierto en una ventana del InDesign por ahora no tenemos ningún diseño estamos simplemente calculando estamos viendo a ver cuánto cuánto espacio es que va a ocupar un truco interesante de InDesign es que yo puedo acá en las en las páginas cierto puedo añadir otra página y colocar el texto y con shift al colocar el texto de una vez me lo coloca todo cierto entonces es muy práctica me pone todo el texto y con esas características que son las características por defecto de InDesign Minion Pro 12 en 14,4 me da unas 26 páginas pero esto pues no es lo normal lo normal es que yo utilice seguramente otras especificaciones tipográficas probablemente otro formato que se yo entonces comencemos a hacerlo de ese modo digamos que voy a utilizar otro tipo de letra por ejemplo no sé digamos que esta sans digamos que no me gusta de 12 en 14 sino 12 en 15 por ejemplo seguramente me va a ocupar más espacios cierto la interlinea ahí es 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 clave bueno digamos que 11 en 15 para que se vea un poquito mejor pero entonces ahí por ejemplo pues ya inmediatamente cambia el número de páginas voy a pues lo que pasa es que el texto no está no está colocado lo que voy a hacer ahora es cambiar el formato cambiar el formato para cambiar el formato y de una vez los márgenes es mejor ir a la página maestra y voy a hacer una cosa voy a voy a activar antes que nada una opción acá en maquetación márgenes y columnas que es la de ajustar diseño cierto y entonces le doy ok y ahora sí con confianza puedo cambiar el formato de la publicación formato de la publicación la publicación es queda aquí en en ajustar diseño cierto es en ajustar diseño digamos que ya no voy a usar ese formato es un formato de 5 formato más pequeño estaba en carta inicialmente que pues no sé un libro en carta pues es un poco raro un poco grande pero bueno y entonces al hacerlo miren como ya me ajustó todo el texto cierto en podría ahorita volver a colocar las páginas pero todavía no ha acabado quiero mostrarles los márgenes cierto digamos que voy a cambiar también de tamaño de márgenes y esos márgenes están ahí en maquetación márgenes y columnas y digamos que voy a utilizar unos márgenes pues más generosos cierto en el interior en el inferior digamos un poco más grandes y el exterior unos igual más o menos unos 20 milímetros aunque no queda tan bien en el exterior creo que lo podemos perdón el interior creo que lo podemos eh podemos cambiar que no sea tan grande listo entonces 14 milímetros digamos de margen interior y por supuesto lo interesante que comienza a suceder es que toda la publicación el texto en toda la publicación comienza a fluir de nuevo cierto entonces esa parte se puede hacer muy rápidamente en indisán con esas opciones que les acabo de mostrar y con esta pues refluimos el texto lo lo colocamos de nuevo para poder saber más o menos cuántas páginas nos da mire nos dio acá 44 páginas por supuesto tengan en cuenta que esto es una aproximación no más no vayan a creer que ya con eso quedó la publicación hecha pero por lo menos ahora tenemos una idea más precisa de cuánto de cuánto espacio nos ocupa la mayor parte de la información no recuerden que en una publicación la mayor parte de la información es aquello que se lee de cierto el texto corrido entonces pues bueno nada simplemente quería mostrarles eso mostrar como a partir de esos cambios directamente en el programa podemos mirar bien el cálculo de páginas en el texto si tenemos alguna claridad sobre eso junten esto súmenlo a lo que ya han aprendido en términos de el diseño de la retícula el número de líneas que habría en cada página y bueno y sus publicaciones entonces van a ser cada vez más precisas no siendo más bueno me despido quedo pendiente de sus comentarios y bueno cualquier duda con mucho gusto se las ayuda a resolver espero que les haya servido y bueno estamos viéndonos por ahí hasta luego nos vemos en el próximo video